Bueno, nosotros como personas nos queda que dentro de los hogares si tenemos algún recipiente en donde se almacene agua, como son las cubetas o bien sea cacharros como llantas o trastes viejos, nos toca vertirlos en este caso, ponerlos boca abajo para que no se puedan almacenar agua y sea el espacio en donde se pueda proliferar el mosco. Algo muy importante y que nosotros de manera responsable tenemos que llevar a cabo es la basura, nosotros muchas veces depositamos la basura, ahorita en la época de lluvias tienden a taparse todas las cañerías y en este caso también se almacena el agua, entonces siento que sí tenemos que hacer lo propio, depositar la basura en su lugar y sobre todo vertir todos los cacharros que puedan almacenar agua. No nos podemos quejar, gracias a Dios está lloviendo, el campo está floreciendo, todos los habitantes ya se respira otro ambiente por el hecho de que venimos de una época en donde nos las vimos muy duras en relación al tema del agua, pues ahorita hay que trabajar y en este caso cuidar ese tema. Bueno, en ese tema es muy bueno limpiar todos los solares en cuanto a la maleza para que no se alojen o se alberguen este tipo de vectores, la otra trabajar de la mano como se está haciendo el ayuntamiento, poniendo personas para complementar las actividades que se están realizando en las diferentes campañas por parte del sector salud con el gobierno del estado. El gobierno hace lo propio, pero sí nos corresponde a nosotros ser responsable y hacer lo propio que es limpiar todos los espacios para que no se prolifere el vector.